Yo siempre pongo un trapo Sin tener testigo Vamos a curarnos este amor a rato Amigos, ya estamos de vuelta aquí Gracias con Platanito Y mi siguiente invitado es reconocido Por interpretar a Jesús en la Biblia Y The Son of God Y ahora es la estrella de la serie de Messengers Recibamos con un fuerte aplauso A Diogo Morgado Muchas gracias Gracias Diogo Morgado Gracias Diogo ¿De dónde eres tú Diogo? Yo soy de Portugal Nacido y creado en Portugal Por eso Pedro Disculpa desde ya que mi español No es español, es un portuñol Pero prefiero Tentar de que hablar otro idioma No, pero lo haces muy bien Muchas gracias No, pues gracias por estar aquí Es un placer estar con vosotros No, al contrario Diogo Oye, no, al contrario A ti felicidades Porque fíjense En un año conseguiste En convertirte en el hombre del año En la revista GQ Ay, güey Oye, estuviste en el programa de Oprah también Sí, sí, también Es una jornada muy, muy, muy Muy fantástica y sorprendente Que nunca me he imaginado Cuando era un chiquitito en la calle Nunca me he imaginado Que tantas cosas podrían acontecer de sorpresa Pero estoy muy grato por eso Bueno, hasta en Twitter se habló muchísimo de ti Con el hashtag Hot Jesus ¿Pero por qué te decían el Hot Jesus? Es como el Jesús sexy Porque yo creo que te estaban viendo Y con ojos lujuriosos tus fans Ah, es curioso Porque cuando estaba interpretando Mira, hacer de Jesús Para mí ha sido una viaje emocional Espiritual, personal Que no tengo palabras para describir Entonces cuando estaba haciendo Es decir, algo tan intenso Tan fuerte Que nunca me he imaginado Después cuando la serie Se ha estrenado La película Que una cosa como Hot Jesus would be Podría ser algo que saliera Porque la figura de Jesús No tiene nada a ver con eso Pero acepto ¿Acepto? Acepto Acepto como un elogio ¿Elogio? Elogio Elogio Muchas gracias Pero pues eso ¿Y me imaginabas este éxito? No, no, de todo No, como te digo He nacido y criado en Portugal Es un país pequeñito Pero con muy valor Los portugueses son personas Que muy esforzadas Muy competentes Siga, seguimos todos los días Trabajando, haciendo lo mejor Que podemos para validar Para lograr lo que hacemos No, lo has hecho excelente Dos veces interpretaste El papel de Jesús Sí, dos veces Una serie y otra Una película Una miniserie La Biblia La Biblia Gracias, muchas gracias Y el hijo de Dios Son of God Son of God Hijo de Dios Y que, sí Es eso Es maravilloso Y ahora haciendo algo Completamente de Sí, ahora es totalmente Oye, pero de Messengers Ahora te conviertes En el diablo Más o menos Más o menos Lo que pasa es que Los Messengers Messengers Es un seriado Una serie Que se pasa como que En el Apocalipse La parte final De la vida Juicio Juicio final Juicio final ¿Caiga un meteorito? Algo que parece ser un meteorito Yo soy ese meteorito Tú eres el meteorito Yo soy el que Tras envolvido en el meteorito Y mata a cinco personas Cinco personas mueren Mueren Y resucitan Con poderes especiales Pero diferentes poderes Como un que hace una cura Que consegue curar personas Otra consegue escuchar Pensamientos malos de alguien Entonces Nos vamos a perceber Que hay una misión ¿Cuál es esa misión? La misión es como que Saber si la humanidad Merece o no Ser salva A ver Imagínate Vamos a suponer Que ahorita en este momento No estamos entrevistando a Diego Estamos entrevistando a tu personaje Y en este momento Tú tuvieras el poder De cambiar algo En la humanidad ¿Qué harías en este momento Con el público? Oye Obviamente a los feos Pero ¿Qué cambiarías en este momento? Honestamente Yo creo que lo peor Es una falta de honestidad Muy grande Pero Sería fácil de decir O me gustaría Me gustaría mucho Que la humanidad Sería toda buena No a las guerras Yo no creo que ese es el problema Es la falta de honestidad Porque Muchas veces Nosotros Vivimos una vida entera No siendo honestos Con nosotros Mismos Mismos Sí, claro ¿Entendés? Y eso ¿Cómo es que puedes ser honesto Con lo que pasa a tu volta? ¿Cómo es honesto Con lo próximo? Si no es honesto Con tú mismo Pasas una vida entera Muchas veces Yo me entiendo Y eso es para mí La fonte de todos los problemas Qué lindo Me gusta Me gusta Tu manera de pensar Oye Y tenemos unas escenas De Messenger ¿Ah sí? Mostra Mostra Vean Vamos a ver Definitely calling the cops, bro I seem to find myself In need of some clothes Not sure I can help you But I insist Oye, pero estabas completamente desnudo en esa escena Desnudo Oye, pero fue incómodo hacer esta escena No ha sido lo más confortable Que hacía mucho viento Y el calor No hacía calor No hacía calor Hacía frío Pero se ve, es un desierto Es un desierto Y no tenía nada más que una... Un sock Un piugo A una calcetín Un calcetín Un calcetín Y desnudo y con frío Pues sí, se hace... Un calcetín de bebé Pues sí, porque con frío Se ha sido un calcetín chiquitito Muchísimas gracias por haber estado aquí Un placer estar contigo Mucho éxito, de verdad Y bueno, vamos a jugar ¿Qué te parece? Vamos de eso Algo que te va a encantar Que se llama Vaso te encueras ¿Le entras? Vamos de eso Vente para acá Ahí Salcetín